Una realidad, después de cuatro meses peleando la garantía, si nos digan que hacemos relajo, haremos relajo siempre. A nosotros nos eligió el pueblo para que peleemos por ello, y vamos a pelear siempre en buena elite. Son nueve fases. La idea es que en esta gestión empecemos con la 1 y la 2. La 1 es el malecón, la 2 son las zonas comerciales del nuevo malecón 3000, la 3 es la ciudad deportiva, donde va a tener un espacio Emelec, Barcelona, Liga Pro y un espacio para la FEF. Aportar con casi 40 hectáreas para una ciudad deportiva que va a estar de vecino con una ciudad de desarrollo técnico, o sea, para universidades. Hemos recibido el pedido de los militares que quieren recuperar esas hectáreas que históricamente han sido de ellos, y nosotros, como no somos angurrientos, ni politiqueros, ni nada por el estilo, y como no va a estar dentro del desarrollo del masterplan del malecón 3000, se las vamos a devolver. Les hemos pedido a los militares que desarrollen un proyecto para que las utilicen. Tengo un audio de 40 minutos del rector, donde dice que ya recule un poco, dice, no, sí se van a graduar, pero hagan relajo en redes, critiquen, reclamen. Está bien, nosotros no le tenemos miedo a las redes, señor rector, y lo único que quiero que sepa es que no nos rehusamos a pagar, pero presenten las descargas. Si el municipio de Guayaquil firmó un convenio con ustedes para 1.600 becas, de las cuales 3.6 millones de dólares tiene que honrar el municipio de Guayaquil, y no presentan los descargos para que podamos pagarles, ¿cómo les vamos a pagar? ¿Qué quieren que nos vayamos presos? Las becas las han entregado a gente que tiene recursos, que puede pagarlas, y ese no es el enfoque de un aporte social. Nosotros cuando llegamos pedimos fiscalizar y no han entregado la documentación. O sea, todo esto es heredado. Todo esto es heredado. Estamos encaminados a la demolición, hoy está estable, gracias a Dios, ya no se sigue hundiendo, se hundía diariamente de forma considerable, hoy se lo ha estabilizado y pronto entrará en demolición. Gracias por ver el video.